¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué auriculares tan pequeños! ¡Deja de burlarte de mí! ¡Muy pequeños! ¡Oye, mira por dónde vas! ¡No pude verte debido a esos auriculares tan pequeños! ¡Hasta los míos son mejores que los tuyos! ¡Pobre sofría! ¡Estos niños son muy crueles con ella! ¡Mira! ¡Un bolígrafo 3D! ¡Estoy segura de que se le ocurrirá algo! ¡Lo sé! Haz un boceto de un parlante para auriculares. Prepara tu bolígrafo 3D y luego rellena el círculo de esta forma. El primer paso está terminado. Ahora retíralo del papel y comienza a pegar hacia arriba. No es tan difícil como parece. Ahora haz algunas líneas alrededor del círculo y crúzalas así. De esta forma podremos elaborar la parte superior de nuestro accesorio sin problemas. ¡Pega todo y ya está! Coloca tus auriculares dentro de los orificios y ¡listo! ¡Ahora soy feliz! ¡Vaya! ¿Dónde los has conseguido? ¡Genial! ¡Guau! ¡Son muy grandes! ¿Ves? Hasta sus compañeros están impresionados. Es hora de la clase de arte. Las niñas están trabajando en sus proyectos. Parece que Sofía está haciendo una bonita torre con cerillas. Sin embargo, a Emma le está costando dibujar un perro. De tanto estrés estoy comenzando a tener calor. ¡Uf! ¡Oh no! ¡Mis gafas! ¡No puede ser! ¡Las rompí! ¡No puedo ver nada! ¡Qué mal! Espera un momento. Creo que tengo una idea. ¡Dame eso! Veamos si Sofía puede reparar las gafas de Emma. Toma una cerilla y coloca un poco de pegamento caliente. Luego enciéndelo. Ten cuidado. Ahora pon la cerilla en el lugar que tienes que pegar. Luego coloca la otra parte aquí. Déjalo secar uno o dos minutos. ¡Y listo! Las gafas están como nuevas. ¡Ya puedo ver! ¡Por fin puedo ver! ¡Sí, sí, sí! ¿Ves? Este fue un truco increíble con cerillas y pegamento caliente. La próxima vez ya sabrás qué hacer. Gracias por enseñarme este truco tan genial, Sofía. ¿A dónde va Sofía? ¡Oh, a los brazos de su amor! Creo que alguien está enamorada de Daniel. Espera. ¿Dónde está mi pendiente? ¡No puede ser! ¡No lo tengo! ¿Dónde están? ¿Dónde se escondieron pequeños? Cosas de chicas. No importa. Bien. Ahí está. ¡No! Así no podré usarlos. Parece que a Daniel no le gustan mucho las joyas ni Sofía. ¿Qué voy a hacer? Aquí está Amy. Tal vez ella pueda ayudar con algo. Una pistola encoladora, por supuesto. Dame eso. Puedo ayudarte. Solo tienes que poner una gota de pegamento en el papel. Luego formar una pequeña esfera con ella. Y colocarla en el pendiente. Es súper fácil. Ahora están completamente asegurados. ¡Vaya, mi pendiente! Puedo volver a usarlo. Ahora Daniel verá mis pendientes y quedará muy impresionado. Oye, Daniel. ¿Te gustan mis nuevos pendientes? Increíble. No mentiré. Me gustan mucho. Se ven preciosos. Sofía se encontrará con sus amigos. ¡Oh, no! El botón del ascensor tiene un líquido asqueroso. ¡Eso huele mal! ¡Oh! No puedo alcanzarlo con la pierna. Necesito estirarme más. ¿Quién es este misterioso anciano? ¡Bú! ¡Ah! ¿Qué quieres de mí, viejo asqueroso? ¡Oh! Puedo ayudarte. ¿Un equipo de limpieza? ¡Vaya! Esperaba algo terrible. ¡Es un vendedor! Sofía podrá comprarle productos de limpieza para limpiar el botón del ascensor. ¡No tengo dinero! ¡Lo siento! Espera un segundo. ¿Qué hay en mi bolsillo? ¿Ah? ¿Un bolígrafo 3D? Creo que al ver el bolígrafo 3D se le ocurrió una idea. Veamos de qué se trata. Toma un guante y llénalo con algo. Luego toma la pistola encoladora y añade pegamento en un dedo. Haz líneas rectas hasta que hayas cubierto todo. Repítelo hasta que obtengas la longitud que necesitas. Déjalo secar. Ahora ya tienes un bonito dedal. ¡Sí! Mi dedo está limpio. Ya puedo salir con mis amigos. ¡Oh, no! Creo que tendrás que despedirte de tu último invento. Por suerte, el anciano sabe qué hacer con él. ¡Por supuesto! ¡Lo venderá! Parece que alguien ganará algo de dinero hoy. No abras los ojos. Todavía no. Bien, de acuerdo. ¡Ahora! ¡Tarán! ¡Oh, qué lindo! Una cena romántica. Parece que Emma se ha esforzado mucho. ¡Huele delicioso! ¡Voy a comer! ¡Qué rico! ¡Wow! Pareciera que alguien está muy hambriento o no sabe comportarse en la mesa. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Qué desastre! ¡Ah! Lo siento. ¡Hola! ¡Hola! Será mejor que limpies todo, cerdito. Emma está muy enfadada. La próxima vez deberás comportarte mientras comes. Esto no es una guardería para niños. Bueno, no era mi intención. Ahora me siento un perdedor. Lo siento. Por favor, no te enfades conmigo. Lo arreglaré, te lo prometo. Tendré que deshacerme de esto. Se ha estropeado todo. Bueno, reanudemos la cena. Todo está bien. Espero que Daniel haya aprendido de su error. ¡Esto huele increíblemente bien! ¿Qué es eso? ¡Oh, rayos! El calor del plato ha formado una mancha. Pobre Emma. Hoy no es su día. ¿Qué es eso? ¿Un bolígrafo 3D? Y si... ¡Ya sé! Esta vez haremos un mantel individual. Lo primero que tienes que hacer es un círculo grande con tu pistola encoladora. Luego, debes trazar líneas rectas que atraviesen todo el interior del círculo. Comienza a rellenar el centro. Puedes crear diferentes diseños. Deja que tu imaginación se encargue de todo. Sé creativo. Ahora, más círculos alrededor del centro. Haz todos los que puedas. Cuando se vea como una red, comienza a rellenar todos los agujeros con el pegamento. Este proyecto requiere algo de paciencia, pero vale la pena. ¡Y listo! Acabas de crear un bonito y original mantel individual para la mesa. Ahora podemos cenar sin problemas. ¡Qué mirada! ¿Recordará Daniel sus modales esta vez? ¡Claro que sí! ¡Buen provecho! ¡Hora de jugar! ¡Oh, la abuela ha llegado! ¿Acaso quiere unirse Daniel y jugar a los videojuegos? ¡Por supuesto que no! La abuela tiene que enviar un correo electrónico. ¿Qué es eso? ¿No ves que estoy ocupado ahora? Bien, de acuerdo. Puedes usarla. Pero hazlo rápido. Estos niños. Siempre jugando a sus estúpidos juegos. ¿Ah? No puedo ver las letras. Parece que Daniel ha jugado tanto que se han borrado todas las letras del teclado. ¿Un bolígrafo 3D? Conozco un truco. La abuela está cubriendo los botones del teclado con el pegamento. Y ahora está escribiendo las letras encima. ¡Qué ingenioso! Y se ve muy bien. Ya está. Trabajo terminado. He enviado todos mis correos electrónicos por hoy. Me tengo que ir. Espera. ¿Por qué no quedarme a jugar un rato? ¡Qué abuela tan astuta! A ella también le gustan los juegos. Podría ser una excelente competidora para Daniel. ¿Ah? ¿Abuela? ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que la abuela podría vencer a Daniel fácilmente en este juego. Los pendientes son imprescindibles para completar el outfit. Ah, sin duda, estos son demasiado grandes. Probemos otro par. ¿Qué? Apenas puedo verlos. Son muy pequeños. Nadie los notará. Oye, ya sé. Mamá solía tener unos pendientes muy bonitos. Son muy bonitos y muy elegantes. Ah, eso es mío. Me los llevaré si no te importa. Lo que es de mamá es de mamá. No se puede discutir. Oh, Emma está aquí. ¿Qué le ha pasado? Está toda cubierta de hojas y parece que acaba de escapar de un tornado. Por desgracia, las historias salvajes de Emma no ayudarán a que Sofía encuentre los pendientes perfectos. Puede que las historias no ayuden, pero estoy segura de que esas hojas le darán una gran idea. Toma una hoja pequeña de un árbol. Colócala en una hoja de papel. Luego, trazando pequeñas líneas, rellena la hoja con el pegamento. Es muy sencillo y el resultado será encantador. Ahora coloca el gancho junto a la hoja y pégalo. Y ya está. Vaya, Sofía se ve preciosa con esos pendientes. ¡Me encanta! Oye, no he terminado mi historia. Hora de sacar los libros. Un momento. Emma está sacando otra cosa en lugar de libros. Es un cable largo. ¿Qué pasa? Quita tu desorden de mi escritorio. Lo siento, lo siento. Esto es mucho para mí. ¡Vamos! ¡Suficiente! ¡Vaya! ¡Mi bolígrafo 3D! Espera un momento. ¿El bolígrafo 3D? Quizá pueda resolver tu problema, Emma. Lo único que necesitas es hacer un boceto. Y rellenarlo con el pegamento. Puedes elegir el color y el diseño tú mismo. Este truco solo te llevará unos minutos y estará listo. El desorden de cables y alambres ya está solucionado. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Puedo usarlo para guardar mi cable? ¡Es increíble! Eso es súper ingenioso. Ahora el cable estará siempre en su lugar y no causará ningún desorden dentro de la mochila. Huele delicioso. ¿Son pastelitos? Mmm. Luego de hornearlos, el siguiente paso es la decoración. ¡Me encanta decorar pastelitos! Puedo ser muy creativa, ¿ves? Ahora añadiré algunas chispas. ¡Qué hermoso pastelito rosado! ¡Buen trabajo! ¡Se ve delicioso! ¿Ah? Yo también quiero decorar pastelitos. Dame eso, por favor. ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Es mío! ¡No me importa! ¡Dame eso! ¡No! ¡No seas loca! ¡Suéltalo! ¡Eso es! ¡Esto es mío! Mira, Emma tiene una idea. ¿Una idea con una pistola encoladora? ¡Oh, oh! No creo que esto termine bien. Veamos qué está haciendo Emma. ¡Oh! Ella está creando un accesorio para el glaseado. Será como una manga de pastelería. Crear la parte principal del accesorio no requiere ni de mucho tiempo ni de grandes habilidades. Solo tienes que seguir estos simples pasos y luego dejarlos secar unos minutos. ¡Es hora de probarlo! ¡Vaya! ¡Es perfecto! ¡Mi pastelito se ve increíble! ¡Y ahora los toques finales! ¡Ya casi he terminado! Sí, yo también. Mira, Sofía, mi pastelito es mejor que el tuyo, ¿ves? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Mis pastelitos deben ser los mejores! A partir de ahora, los míos serán los mejores. No es para tanto. La próxima vez lo harás mejor, Sofía. Parece que hay un chico súper guapo en la escuela. Y Emma está dispuesta a demostrarle lo encantadora que es. ¡Cuidado! ¡Wow, wow! Debes mirar por dónde vas. Puedes lastimarte o romper tus tacones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis hermosos tacones! Seguro que a Emma se le ocurre un buen plan. Busquemos en la mochila. ¿Plancha de pelo? No creo. ¿Gorro de baño? ¡No! ¿Una pistola encoladora? ¡Oh! Espera un momento. Sofía se está arreglando durante el descanso. Mira, tiene un esmalte de uñas. Esto seguro funcionará. Despacio. ¡Ya está! Ahora haré que mis tacones se vean aún mejor. El chico guapo quedará impresionado. Coloca un poco de pegamento caliente en la parte superior del frasco del esmalte de uñas. Y luego pega un imán en él. Haz lo mismo con el zapato. Es muy sencillo. El imán mantendrá unidas las dos partes. ¿No es increíble? ¡Voilá! Ahora es el momento de conquistar al chico guapo. ¡Wow! Emma está tan alta que puede tocar las nubes. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ups! Espera un momento. Me los quitaré. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Sí! ¡Sí!